Te contamos lo que es el phishing en un minuto. Este tipo de estafas suelen ocurrir mediante correo electrónico. Normalmente vamos a recibir un correo electrónico de nuestro banco, de otra organización importante, y este correo electrónico va a tener algún asunto como por ejemplo que nos han cancelado nuestra tarjeta de crédito, que tenemos una factura elevada pendiente de pagar o que tenemos que ir a recoger un paquete. El correo normalmente en el contenido tendrá un enlace que si pinchamos nos va a llevar a una página web muy similar a la de la entidad original. Además, es posible que también pueda tener un fichero que podemos descargar o incluso en la propia página web podamos descargar ese mismo fichero. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? El correo electrónico lo está mandando un grupo de ciberdelincuentes suplantando a esa entidad original. El objetivo es conseguir nuestros datos personales y cuando nosotros pinchamos en ese enlace nos va a llevar a una página prácticamente igual que la original, donde nos va a solicitar cosas como por ejemplo nuestras credenciales, nuestras claves bancarias. Si nosotros descargamos ese fichero que puede venir adjunto, lo que están haciendo es infectar nuestro dispositivo con el objetivo de nuevo de recopilar nuestra información confidencial. ¿Cómo puedes identificar este tipo de estafas? Hay algunas pistas que nos pueden ayudar a detectar si un correo electrónico es sospechoso. La primera de ellas es que la dirección de correo electrónico no coincida exactamente con el nombre de la entidad que supuestamente nos lo está mandando. El correo también puede contener pues algunas faltas de ortografía, palabras en otro idioma o tratar de generarnos una sensación de urgencia que nos obliga a tomar una decisión rápidamente. Por último, si en ese correo electrónico te están solicitando cosas como por ejemplo tus credenciales o datos bancarios, también es algo para hacernos sospechar. Ten en cuenta que en organizaciones como BBVA nunca te vamos a solicitar datos bancarios por otros canales que no sean nuestra aplicación móvil o nuestra aplicación web, con lo cual evita siempre compartirlos por correo electrónico o mediante SMS. Por último, si tienes alguna sospecha de que ese correo electrónico pueda ser phishing, ponte en contacto de inmediato con la entidad original y no proporciones tus datos personales. Y si en este punto pues ya has proporcionado tus datos personales y crees que has podido caer en este tipo de estafa, de nuevo ponte lo antes posible en contacto con esa organización que supuestamente te ha enviado el correo electrónico. Conviértete en tu mejor protección. Gracias. 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 Gracias.